Tú y tus compañeros... ...están en la violencia del crimen de treason. ¿Tienes alguna evidencia para combatirnos, chaval? Sí, los documentos que fueron entregados a ti la noche. Estoy miedo de que no sé nada de estos documentos. ¡Está llorando! Quiero llegar a más. Quiero llegar a más. En la presencia de ninguna evidencia comprensiva, al contrario... ...esté confinado para pronunciarte... ...guilde. Tú y tus colaboradores... ...están aquí sentidos... ...traicioneros. Sí, tú eres la tránsula, Roberto, y uno de ellos. Puedes tomar nuestras vidas este día, pero tendremos tu en retorno. Pero lo juro... ¡Nos lo veremos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí, grabá al chico! ¡És uno de ellos! ¡Voy a matarte por lo que has hecho! ¡Papárense, que lo voy a dar a ti! ¡Eso está fuerte! ¡Apa, tete! Es mejor correr, chico. ¡Eso rápido!